En Cataluña ha causado mucho dolor, que concretamente el 1 de octubre, con una situación tan dura como la que vivimos aquí, con cargas policiales masivas contra miles de personas indefensas en 27 escuelas de nuestra ciudad, lo que hizo el monarca fue posicionarse con las posiciones más duras, más represivas, justificar por lo tanto esas cargas policiales, y eso evidentemente ha causado muchísimo malestar en Cataluña. No es una situación de normalidad institucional, que evidentemente también se tiene que manifestar en los actos previstos. En ejercicio de mis responsabilidades institucionales como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, ciudad anfitriona del Congreso Mundial de los Móviles, estaré encantada de participar en todos los actos institucionales de este Congreso, pero lo que no haré será rendir pleitesía a un monarca que creo que debería revisar su relación con Cataluña. Gracias por ver el video.